Música Muy buenas noches a todos El cocinero vasco en el especial Halloween Jajajaja, aquellos monstruitos Aquí os presento Primero, coméis aquí todo lo que tenemos aquí preparado Tenemos primero una cremita de calabaza Muy sencilla, que hemos hecho con patata Calabaza, todo y aparte es igual Y herrimos en agua Una media horita Y luego ponemos la compatidora, como pasa puede Calculamos con el agua para la figura Más espesa, más Más espeso, más ligero Y si queremos, un poquito de quesito Rallito, rallito encima Y cojonudo Luego también, tenemos aquí unos dedos Unos dedos de salchicha Con una salsita de sangre Que hemos hecho riquísimos Y también tenemos aquí, de postre Unos cupcakes que nos han hecho Lorena García Riquísimos Esa es la moda de los cupcakes A mí me encantan Salen todos con mantequilla, azúcar Unas coberturas Y de colores de Halloween Y esa Lorena García Es la víctima de nuestros dedos Nada Y para beber Daisy Un poquito de sangría Así que También de nuestras víctimas Segunda víctima De Lorena Así que nada Ya sabéis chicos Esto ha sido nuestro especial Halloween Y hasta la vista Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha!